¿Qué es la hernia discal a nivel de L4 y L5? Es una paciente de 68 años que operaron hace bastante tiempo, unos 8 o 9 anitos aproximadamente, de una hernia discal a nivel de L4 y L5, entre la cuarta y la quinta vértebras lumbares. La paciente no ha tenido mejoría, la verdad es que ha estado siempre con alguna molestia y siempre se ha quejado de un dolor en la pierna derecha que últimamente se ha acentuado cada vez más. La dificulta bastante hacer una vida normal y por lo cual al final hemos decidido estudiar el caso, revisarlo bien y hemos descubierto que hay una recidiva de la hernia que justo sale por donde sale el nervio. Como ya está operada y además tiene signos inflamatorios y alguna pequeña fistulita de líquido de cefalorraquidio en la parte donde la han operado y está afortunadamente controlada, pues vamos a intentar acceder por el lado, es decir, por el agujerito, por lo cual se hace una incisión como de unos 3 milímetros, pero en el costado en vez de en la parte posterior e intentaremos retirar la hernia directamente. Luego posteriormente le voy a hacer un tratamiento de láser en las facetas posteriores, dado que la paciente tiene bastante dolor también en las articulares. Ya se terminó la cirugía y en principio ha salido todo muy bien, hemos tenido la hernia de hernia, he dejado totalmente el foramen donde estaba esa hernia, lo he dejado libre, es decir, he quitado no solo la hernia, sino que todos los tejidos o todas las cicatrices que había en la zona, que comprimían esa raíz nerviosa y afortunadamente pues todo ha ido perfecto, se ha visto muy bien la raíz, la hemos liberado, ha quedado flotando, había un montón de cicatrices porque la paciente ya estaba operada previamente, además había un cambio en la posición habitual de las estructuras anatómicas, lo cual ha hecho que tenga que estar un poquito más, digamos atento, más tiempo disecando y viendo un poco los tejidos. La verdad es que esta técnica al ser mínimamente invasiva, pues es una gozada, el tiempo ha sido de unos 40 a 45 minutos, aproximadamente le he hecho también un tratamiento de láser de las facetas y por lo cual también le he quitado un poquito de la sensibilidad dolorosa que pueda tener en las articulaciones posteriores y afortunadamente pues todo muy bien. La paciente tiene completa movilidad de las piernas, no tiene ninguna alteración actualmente y bueno pues la daremos el alta si todo va bien a lo largo de la tarde.